El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. Daniel Curri Aquí hace algún tiempo, en Oh, hace como 100 años, Había un gran cristiano que vivió en el suroeste de los Estados Unidos. Su nombre era Daniel Curri. Un hombre maravilloso, un hombre piadoso, un hombre santo, un verdadero cristiano. Un hombre al cual todos apreciaban, una persona tan maravillosa. Y la historia dice que él murió o entró en un trance. Y él dijo, mientras él subía al cielo, por supuesto, cuando él murió... Y cuando él entró por la puerta de Perla, el portero vino a la puerta, dijo, ¿Quién es usted? Él dijo, soy el evangelista Daniel Curri. Él dijo, soy el evangelista Daniel Curri. He ganado millares de almas para Cristo. Y soy, quiero entrar esta mañana. La jornada de mi vida terminó en la tierra. No tengo lugar a dónde ir ahora. De esa manera va a llegarle a usted alguna mañana, pecador. De esa manera va a llegarle a usted, apóstata. De esa manera va a llegarles a ustedes que han contristado al Espíritu Santo, alejándolo de ellos. No siendo ya mansos y tiernos. Ustedes no han llorado en años. Ustedes no se han ruborizado en yo no sé cuánto. Toda modestia se ha ido de ustedes, seguro. Pero va a llegar a la puerta de ustedes una de estas mañanas. Y cuando el manso Espíritu Santo llega y toca, ¿por qué no lo dejan entrar? Así que cuando Daniel Curri llegó allí a la puerta, ellos entraron y dijo, Veremos si usted tiene su nombre aquí. Ellos buscaron por todas partes. No pudieron encontrar ningún nombre. Dijo, no, no hay ningún Daniel Curri aquí. Oh, dijo él, ciertamente, dijo, soy un evangelista. Él dijo, he ganado almas para Cristo. Dijo, he tratado de hacer lo que es correcto. El portero dijo, señor, siento decirle, pero no hay ningún Daniel Curri aquí. Dijo, le diré lo que usted pudiera hacer. Dijo, nosotros no tenemos derecho aquí para tomar su caso. Él dijo, pero ¿quiere usted apelar su caso? Usted puede apelarlo en el juicio del trono blanco si usted quiere. Pero dijo, no tenemos misericordia aquí para usted en lo absoluto, porque no lo tenemos aquí. No hay misericordia para usted. Dijo, ¿quiere usted apelar su caso? Él dijo, señor, ¿qué más puedo hacer sin apelar mi caso? Él dijo, bueno, entonces usted puede ir al juicio del trono blanco y apelar su caso allí. Daniel Curri dijo que él mismo se sintió yendo a través del espacio como por una hora. Dijo que él entró a un lugar, se puso más iluminado, más iluminado, más iluminado, más iluminado. Dijo que entre más lejos iba él, más iluminado se ponía. Era cien veces, millares de veces más brillantes que lo que el sol brilla alguna vez. Y dijo que él estaba temblando, temblando. Y dijo que cuando él llegó al centro de esa luz, él oyó una voz decir, ¿fuiste perfecto en la tierra? Simplemente salió de una luz. Él dijo, no, no fui perfecto. Se puso a temblar. Dijo, ¿actuaste sinceramente con todos siempre? Dijo, no. Dijo, unas cuantas cosas vinieron a mi mente acerca de las cuales no fui exactamente sincero. Dijo, no, yo, yo, yo creo que no fui sincero. Dijo, ¿dijiste la verdad en todo caso en tu vida? Dijo, no, yo recuerdo algunas cosas que he dicho que no eran dudosas, que eran dudosas. Yo, 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 yo nunca fui exactamente veraz. Dijo, entonces, ¿tomaste alguna vez alguna cosa que no te pertenecía? ¿Alguna cosa? ¿Dinero? ¿Alguna otra cosa que no te pertenecía? Dijo que él pensaba en la tierra que era bastante bueno, pero él estaba condenado. Dijo, no, no, yo he tomado cosas que no me pertenecían. Él dijo, entonces, ¿tú no fuiste perfecto? Él dijo, no, yo no fui perfecto. Dijo que él estaba esperando en cualquier momento que el estallido viniera de esa gran luz donde la paloma descansaba, condenado. Dijo, en ese momento, él oyó una voz detrás de él, que era más dulce que cualquier voz de madre que él hubiera escuchado alguna vez. Dijo que él se dio vuelta para ver. Y el rostro más dulce que haya visto, alguna vez más dulce que cualquier rostro de madre, estaba parado delante de él. Y dijo que él dijo, Padre, Daniel Curry se paró por mí allá en la tierra. Es verdad, él no fue perfecto, pero él se paró por mí. Él se paró por mí en la tierra. Ahora, yo me voy a parar por él en el cielo. Toma todos sus pecados y ponlos en mi cuenta. ¿Quién va a pararse por usted en aquel día, hermano, si usted lo contrista a él alejándole de usted hoy? ¿Quién va a pararse por carnet? No,ふ menos la pasион. No. 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 No.